El pueblo que trabaja es el pueblo que prospera y pudo surgir a punta de qué? De trabajo. No de mandar a la gente a la calle, ni de mandar a la gente a sabotear el trabajo de los demás. Vamos a adoptar nuevas políticas que son necesarias para nuestro país. En el trabajo de todos nosotros, porque no hay que dejarle la responsabilidad solamente a nuestra Asamblea Nacional. Nosotros mismos también tenemos que poner de nuestra parte empeño, trabajo y disposición a ser de Venezuela el mejor país del mundo. Gracias por ver el video.